Tenemos una negra, un enano, una madre judía y un gay con peluca La Negra Pong, segunda temporada Aunque nos escuchaste, tendrás lo tuyo Barbie se cuenta la posta del mundo del espectáculo Sin pelos en la lengua Y eso que es la única parte del cuerpo que no se depila Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos a mi micro de espectáculo de la Barbie Pop Que forma parte de la Negra Pop, gracias Negra que te tengo acá Una pelotura Quiero agradecerles tanto a los panelistas, hoy panelista de lujo, paulo Puedes llegar a portar, sí que no tengo nada policial, si no, no te preocupes Este, Garritos de Sturge Gracias por venir Diego de la sala, y vos los dos panelistas, vos una estrella invitada Pero para que soy la mujer del momento Son la mujer del momento, pero sentalas una silla aparte Un día más ponemos una silla más alta Claro, ponemos una silla más alta Mirá, en ese momento, lo importante que es mi micro, que tengo a la señora La del debate nacional del momento Debate nacional, el Income Bernal Gracias chicos, vine a debatir, por sí o por no, pero vine a debatir Mirá que se la fe No, 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 yo siempre no Mirá, tengo el lujo, porque ella la verdad que la están llamando Todo, 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 todo ¿Ustedes escucharon de las radios que me llaman? Un besito a todos Radio Chalet, Radio El Carpincho Dejen de dar mi número, la puta que lo parió, por Dios Vamos a tener que cambiarlo querida Lo voy a tener que cambiarlo Vamos a tener que cambiarlo y hacerlo solamente a personas exclusivas Sí, sí, se la voy a cambiar de vuelta Y de tu entorno Horro, no Yo, por ejemplo, de Susana lo tengo, no tiene Tú tenés por lo tanto, tenés cambiar Sí, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar Por favor, por favor, y un número fácil, recordable Bueno Loca, 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 sí, gordo, loca Qué gordo, loca que es, por Dios, lo que la quiero, pero gordo, loca Dios Bueno, vamos a lo que me compete, obviamente, que es el espectáculo Bueno, ayer estuvo en el programa Intrusos la señora Kathy Fulop Kathy Fulop uno la tiene como una bomba sexual, como que se ha hecho todo No, al marido nada más Sí, bueno, pero fue como que uno la ve como una topadora Es una topadora Una yeguariza Es una topadora Que te monta y te da con un rebenque Algo así Sin embargo, pasan los años, quedan los artistas Y ya Kathy Fulop, adivinen que se puso Un chip sexual Ya es verdad Como el que se puso en una época Carmen Barbieri Carmen Barbieri Se lo puso acá en la cola ¿Qué es un chico? ¿Adentro del culo se meten? Parece que se lo ponen adentro del culo Y le hace un moretón grande, grande, grande Y tiene distintos componentes de hormón ¿Cómo le hace un moretón? Moretoncito porque debe ser un pinchazo Pero un sanguchito de jabón y queso pequeñito ¿Qué es lo que se pone? La verdad que no tuve tiempo de investigar Cómo es un chip sexual Nada, es muy chiquitito, es como una cosa Pero como un nada Adentro del cuerpo Adentro del cuerpo No sé, nunca lo tuve Una vez me quiso hacer tocar Carmen Le dije, no, Carmen Te voy a preguntar Carmen No, Carmen A ver si me querés coger Carmen No, le dije No, no, no Le tiene que le metan los dedos No, no, no Le metí los dedos a Carmen No lo tenés que tener dentro de la córnica, boludo Lo podés... Perdón, lo dije No, no, no Acá lo que aclaran es El chip sexual es como una asistencia hormonal Que te hace estar como más joven Con el pelo más brillante y mejor de piel Ay, qué tremendo que ponerte todo eso todo el tiempo Pobre... Siendo Caterin, ¿no? Siendo Caterin Mirate a mí qué me tengo que poner La sanguchería en centera En vez de chip de jamón y queso No, de verdad Una videocasetera ¿Quién te pregunto? No, no, no Dígate No, no, no ¿Quién te pregunto? ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Carritos, por favor! ¿Quién te pregunto? ¡Carritos, por favor! ¡Estúpido! ¡Sos parte de mi equipo! Pero tampoco te metas con la ejercitada Que tanto me costó conseguir ¡Eso llame! ¿Sabes que a veces me llaman de Femme Chalé Para salir Para hacer notas a los sábados A las 3 de la mañana ¡Estúpido! Sí, está bien Por favor, Carlin No, no Eso duele Terminala, ¿eh? ¡Duele! Agotamente va a doler ¡Te duele! ¡Me duele! ¡Pelotudos! La gente es más de ñeñeñe Me duele Me duele, me duele, me duele Bueno, a Caterine ¿Y esto le dolió a Caterine? Parece que no Que fue un pinchacito Que tiene un moretoncito Que bueno, que la pone mejor de piel De pelo Como más jovial Con más ganas Con más tos Eso mismo Le preguntaron también sobre Uba Sabatini Si él se ponía Si se iba a poner un shit sexual O si tomaba Viagra Entonces, Katy Contestó esto ¿La escuchamos, por favor, Caote? Viagra No Viagra no No le hace falta Mira, el Oba Yo, mira, te lo juro Yo estoy en el baño Y mi baño Da como a la cama La gana Entonces, él Siempre El lado de él De la cama Da como a la puerta del baño Y yo salgo al baño Tranco la puerta Porque yo digo Ya este me va a ver O salgo con la toalla Y me dice ¿Por qué sales con la toalla? Oye, vale Porque yo sé que no me puede ver Porque me dice Te estás pavoneando Te estás Yo no me estoy pavoneando, mi amor Yo estoy en mi cuarto desnuda O sea, puedo estar en mi cuarto desnuda Porque él cree que Yo le estoy mandando señales Él está Chicos Él es Él es siempre listo Como los boyascaos Ay, qué boyascaos ¿Separados? Ah, no No Siempre listo No, su lugar es la cama Da al baño Ah Sí Qué bueno Porque te haces la que te tapas Pudorosa Pero bien que te pones el castigador Sí, es un disfrato Un disfrato Yo te digo Yo te confieso Yo quería ser monja Como lo dije Clarín Yo de verdad En un momento pensé Pero no Es que era demasiado loquita Demasiado loquita Esa monja señora Mucho loca El castigador Que es que te vestí Con una lencería especial Como para asado Ay, yo te voy a regalar Un castigador A ti te va a encantar Moria Ay, te puedo llevar Ese día Ay, te llevo la cajita Te voy a llevar La cajita sexy Yo se llama Cajita sexy La tengo ahí en mi placar Pero tu castigador ¿Cómo es? Contanos La señora que está en la casa Lencería Es una vikini ¿Látigo le pega? Eso, no Yo lo llamo castigador No, en realidad Se llama castigador Porque es como que Le creas tanto morbo Al otro Que es como un castigo Es como una cosa Que el tipo no te puede tocar Porque tú antes de salir Te vistes Y en vez de ponerte Una bombachita normal Te pones Una bikini Que esa bikini Tiene de los dos lados Tiras largas Más hambre Que da fecha En vez de anudarla acá Empiezas a cruzar las tiras 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 ¿Quién te las cruza? ¿Él o vos? ¿Él? No, yo Yo Cuando estamos en el restaurante Me he visto Me he visto Normal O me pongo Solo un tapado Lo que sea Le digo Esta noche Tengo el castigador Pues Entonces ya él sabe Que va a beba Y longo a la noche Y ahí la amo La amo Igual A mí me parece Maravilloso De Katherine Que Que siga teniendo Tantas ganas De coger con el marido Igual Si los maridos Estuvieran de mujer A Katherine También se querían Con ganas De coger con la mujer Vamos a decir la verdad Claro Toda la vida Tienes ganas Cuando uno está bien Y no solamente Porque esté fuerte Porque yo me pongo El castigador Me imagino Y después no lo encuentro Y eso en serio Porque se te engancha Se te engancha En los rojos En los rojos Claro Un castigador por aquí Otro castigador por acá Me he metido el castigador Todo entero en el culo Y no me salió nunca más Sabes que no encuentro El castigador Podés creer Podés creer Que me he metido Todo el castigador En el culo Y nunca más me salió Y digo A Luba Méteme dos dedos A ver si me hace tijerita Voy sacando Y lo voy sacando No lo pude sacar nunca Adentro encontré Novios Que vos has conocido He encontrado Tampones Porque yo no soy Atilio Tampones Atilio Tampones El castigador Se te encarna Dentro de la No es para las gordas Chicos No es para gordas Es para chicas Con cuerpitos divinos No lo hagan en sus casas Katy está entrenada Katy está cinco horas Desde el gimnasio Entrénalo Katy está firme La diosa Katy está tallada Katy te pone eso Y le queda flojo Yo por el castigador Soy un matante De pavito Pavita Pavita Mejor de pavo Chicos Chicos Así que bueno Katy con el castigador Te enseña Y te deja A que seas más Brutal Que lindo Todo lo que nos contaste Te cuento más No, no Decime nada más De que vas a hablar En el próximo Voy a hablar del bailando Por un sueño De la escudera Como los pone A todos El bailando por un sueño Porque ya cuando vas viendo Ya la gente Que era normal Se empieza a poner nerviosa Muy nerviosa Haciendo previa Se agita Haciendo previa La escudera Que anda medio bocona Y se mete con Florencia Peña Ah no, no, no Que pasa Uy, después te cuento Ay, me encanta Florencia Peña Y pero le paró Pero Florencia Peña Es una señora Le paró el carro Tinelli También al escudero No, no Fas todo agarrado ¿Qué le dijo? Dame una puntita Mi amor No te metas Con una estrella De la nación Algo así ¿Le dijo así? Así, sí Y después por otro Tenemos otra participante Que está tentada Para ir al bailando Por un sueño Ay, me vuelvo loca Todo eso En un ratito Nada más Porque ya Son las seis De la tercera Usted es mi amor ¿Sabe lo que pasa a las seis? Viene el castigador Que te lo meto en el ojete El tema de las dieciocho ¿Qué te lo meto en el ojete?